Hey como estan muchachos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Uy perdon no queria mostrarles lo que tengo en la espalda Ok ahora si si quieren que les muestre lo que tenia en la espalda Y esa cosa que esta demasiado rota es una espada Dejen su like y diganme en los comentarios que pronto lo subiré En el dia de hoy estamos en el update numero 20 Despues de tanto tiempo y vamos a probar la fruta mamut Mi humilde showcase, mi punto de vista, mi perspectiva Ya la tengo a level 303 Me costo alrededor de casi 2350 robux Si exactamente, si no vieron el video de la showcase de la sonido Lo muestro en el video anterior asi que vayan a verlo Bueno vamos a empezar rapidamente Me ha costado un monton desbloquear esta fruta Pero esta muy increible, ha cumplido todas mis expectativas la verdad Ok voy a quitar ali a todos estos Asi que ahi tenemos 1, 2, 3, 4, 5 habilidades La ultima habilidad se desbloquea Level 300 y nos encontramos en la nueva isla Ok, rapidamente les voy a decir que el nivel maximo ahora es 2,550 Asi es 2,550 Tambien tenemos aqui un apartado de codigos donde vamos a poder reclamar Nuevos premios que se van a ir dando semanalmente Por lo que por ahi me entere Ok, tambien como sabran han cambiado el diseño de las frutas Miren, asi se ve la leopardo, las dragon, las spirit, la control, la venon, la shadow, la gravity, la pain Vendria a ser la pau Ok, la han cambiado Tambien han hecho reward a una fruta que se llama rocket Asi es la de aqui Esta la primerita rocket Ok, que eso ya quizas despues lo probaremos Pero es la mas barata del juego Y le han cambiado el nombre a la fruta pau Ahora se llama pain Que es lo que hace? No lo se, quizas vamos a probarlo mas adelante Bueno, vamos a empezar rapidamente con el showcase de la mamut Ok, mi punto de vista al respecto de esta fruta La primera habilidad, asian cutter Que hace? Pues, saca el alma del... Del zen Que hablo? De la mamut? Y lo podemos atacar a tu oponente Mira cuanto baja Diez, amigo Esta cosa esta muy rota Pero lo malo que si lo empuja Ok, lo saca a volar a tu oponente Miren, ahi esta Baja un monton de vida Esta fruta creo que es mejor que la leopardo Incluso podria ganarle a un leopardo, eh Esto esta increible A ver Pumba Amigo, esto esta muy roto La segunda habilidad se llama True Prehistoric Punt Que hace esto? WTF Ok, todas las habilidades son así De tipo color negro Y despues ya tenemos la transformacion Que hace esto? Ok, esta es una estampida Ya hemos visto, es una estampida Va de frente contra el oponente Y lo embiste Vamos a probarlo nuevamente Embestida Pumba Uh, amigo Esto baja demasiado, eh Tenemos Ray Clicks No, solamente tenemos los Ray Clicks Cuando nos transformamos Eh, que hace esto? La habilidad de la C? What? Eso esta muy epico, men A ver, una vez mas Pumba Rushamos Fua Chaval La transformacion Fua What? Amigo Ok Los golpes Miren Puedo dar dashes al aire Esto esta increible Uh, amigo Amigo Esto esta epico, men Esto esta epico Y puedo dar golpes en el aire Puedo dar golpes en el aire Amigo Esta fruta No tiene ningun Sentido Amigo Fruta No tiene ningun sentido Y su tromp Su primero Amigo Eh, 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 eh Eh, creadores Creadores Tienen que nerfear esto Esto no tiene ningun sentido Encima Que la transformacion Es infinita What? Vieron cuanto baja esto? A ver Tercera habilidad Se llama Colosa Rusher Que es lo que hace? Ok Esta es como una embestida, eh Atentos Fua Chaval Baja Baja demasiado daño Estampida Que hace la estampida? Uh Nah Hombre Mira Vamos arrasando A todos What? Amigo Vamos arrasando A todos No Se nos quiere escapar Pero no le vamos a dejar Que se escape Porque Porque somos Amigo Esta fruta Esta muy rota Amigo Esta está muy rota A ver Se puede tirar para arriba Ah Si, si, si Si, si Si la apunto Si, no Amigo Esto está Es que no tengo palabras Para explicar esto A ver Le voy a decir A ver Ataquen A ver Ataquen Muchachos Pa, 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 pa Todos contra mi Uy, no Me destransformé Cuidado A ver Vamos a ver acá Voy a ir acá Listo Uy, a ver Uy, a ver Uy, lo agarré Lo agarré Lo agarré Lo agarré en el aire Con la tercera habilidad A ver Un Buda Contra un Contra un mamut Un Buda Contra un mamut What Amigo Esta cosa Está muy rota Lo agarré No, no lo agarré Ahí está Espera Nos destransformamos Nos transformamos Ahí está Cuidado Uf Cuidado Gordos Nos transformamos Uy, ahora sí Cagaste Uy, no Cuidado Cuidado que me matan Toma Tomala Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Me estoy matando a todos Se quiere escapar Se quiere escapar No Me van a matar Me van a matar No soy inmortal Ok No soy inmortal No soy inmortal Cuidado, cuidado Nos curamos Listo Amigo Está muy rota Pero lamentablemente No soy inmortal Así que Ok La agarré Para abajo Gordo Se fue Buena este Ven para acá No te voy a dejar escapar Ok Creo que sí Igual le bajé vida ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo Listo Amigo Esto está demasiado Épico Muerto Esto está muy roto Bro Pinche Ok Ok No, no, no Me van a matar Ay, gordo Súbele Súbele Súbele, gordo No 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 matan No F A ver Voy a hacer Uno versus Uno Ahí está Uno versus Uno Creo que sí Uno versus Uno es No sé No No, esta cosa No me baja nada No me baja nada Ven A ver La tercera habilidad Era Rush Ok Esto creo que era La primera Listo A ver No te me vas a escapar No te me vas a escapar Gordo Ay Amén No, hombre Esto está demasiado roto Ok PPP contra el Buda A ver Buda WTF Esa espada está muy buena Tómale, gordo Un Buda Contra un Mammoth ¿Quién ganará, muchachos? Nah El Buda Digo El Mammoth Se lo Contrafoya Al Buda Ok Me lo voy a matar Eh No No se quiere morir Eh No se quiere morir Eh Muerto Muerto Amigo What Amigo Pero esta fruta No tiene ningún sentido Esta fruta No tiene Ningún Piche sentido Muere Lo maté Amigo Estas cosas Estas cosas Estas demasiado Quieres morir Otra vez Quieres morir Otra vez Amigo Los clics Del Del Buda No me hacen Absolutamente Nada What What the fuck What the fuck Se quiere escapar No te voy a dejar Amigo Esto está increíble Ok Ya Me calmo Me calmo Me calmo ¿Tú también quieres morir? ¿Tú también quieres morir? ¿Tú también quieres morir? ¿Eh? ¿Eh? Amigo Esto está increíble No, no, no No puedo decir más nada Bueno muchachos Este ha sido mi punto de vista De la mamut No tiene ningún sentido Esta fruta Pienso que está muy rota Y deberían nerfearla No, es que No tiene ningún sentido What the fuck Está muy rota Incluso Tienes mucho Es que tienes demasiado ¿Cómo se dice? Eres muy duro Tienes demasiada protección Y incluso Me estaban atacando Entre los cinco Y no me podían matar Esto es una cosa de locos O sea Incluso te puedes hacer Tres versus uno Con esta fruta Está más roto Que una leopardo Pero en fin muchachos Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Dejar su like Y activen la campanita Sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Chao 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 ¡Gracias!